Aquí damos vuelta, comandan los parceros, cubieros, consoleros, PS9, CR, mis servos, comandan mis temadísimos primos Hola, ¿cómo estás? Una maravilla, una maravilla Después de tanta matanza Si Y ya amanecemos con búsqueda ¿Vamos al helicóptero? Ya estamos libres de culpa y cargo No, no van a cagar un misilazo Ah, es cierto, hay un bruto misil allá Hay un bruto misil en bruto Se tendría que desconectar eso, ¿no? ¿Y ahora? Ah, tenemos que parar esa Esta Está viniendo para acá, ¿eh? Sí Y acá está todo bloqueado, así que... No, lo podemos esperar acá Está todo fielmente calculado Qué bien, ¿eh? ¿Lo esperamos acá nomás? Igual tiene que venir la justicia también Igual tiene que venir la justicia también Una gracias a King80 por el follow Gracias, capo Pero viene que caminando, boludo, va lentísimo eso Es psicológica la misión, ¿eh? Yo conduzco Yo conduzco No hace falta que pongas un auto, ¿eh? Va a tener que parar de sí o sí Hola, ¿no? Creo que hay un todo Uy, pero mirá el convoy que viene Uno Ah, no, pero es un tren, boludo Mirá el convoy que viene ¿Qué pasó? No, era un tren ¡Qué tren, qué tren, qué tren! Viene un auto nomás adelante de ellos y ya está Una papita en mi entorno Mirá el convoy cómo pasa nada ¿Hay que destruirlo? Vayan... No, no hay que destruirlo Veo otro venido No sé qué hice Vayan a la ubicación del convoy, dicen ¿Listo? ¿Abrimos fuego? Calabra acá Le voy a matar al conductor A ver si puedo No, está blindado Muerto el conductor No tienen que matarlo Creo que tienen que atraparlo Ojo que no explote eso Está corriendo Hay que raptarlo Esa puta madre Uy, la boca Baja a nosotros Puto Te voy a matar cabrón Claro que sí, amigo Una papita en esto, eh Qué fácil, boludo Renegamos más buscando las cosas en la base militar que acá Hubo el helicóptero Nada, ese helicóptero la pasamos de una Una papita, era Editar video También fue horrible el video Nos bajamos el helicóptero y explotó Pasó la patrilla, se dio cuenta que hay un muerto, diálaga No le digas No le digas No le des ideas De hecho no se dio cuenta que es suyo No no se le diga Se le diga No se le digan No se le digan No se le digan No se le digan Que si No es como Disculpe No me digan Yo no me digan No me digan En realidad te esquivé. ¿Tenemos una rueda pinchada o qué onda? Se va pa'l costado, ¿eh? Es psicológica la rueda. Aparcado. Silencio. Camine. Hay que interrogar, ¿no? Te vamos a bañar, sucio. Llegó tu hora. Saquen los jabones. ¿Está haciendo ejercicio? Me voy. Objetivos completados. Aquí ya terminamos. Sigamos. Shuu. Shuu. ¿Está allá? Abandonen la zona. Pará, pará. Hay algo amarillo. Abandonen la zona. Abandonen la zona. Vámonos. ¿Aquí llévalo? No, no. Hay que abandonar la zona. Bueno. Si querés llévalo, pero... La cabezona. Vale, la paz. ¿Qué te espero? Fuera del auto. Ahora. No lo hagas más difícil. Hay qué. No, no. Mal que no lo mataste, güey. No solo un poco será más fácil seguir a nuestro hombre. Llamaron demasiado la atención El satélite está captando muchísimos vehículos Saliendo de un campamento de Santa Blanca cercano Parece que el cártel... No, Keen, solo juego con amigos, hermano Les estoy enviando las coordenadas Y una cosa más Quiero saber quién es el cabrón cuando lo hayan en el canal Envíenme una foto clara de la cara del comando Con familias La familia lo primero Medio primo, uno pero... La familia lo primero El cártel va por el comandante Ah, mirá dónde está el comandante Es nuestra oportunidad de acabar con ese idiota Y echarle la culpa a la gente del sueño Ah, son un hijo de puta Bueno, quieren ir conmigo o van solitos Ya sé por qué tienen miedo ir conmigo Yo no voy más Todo el día manejando Le tengo fe a la combi Pero el mío tiene arma Que no se puede usar Porque está durmiendo el tipo Para ahora Acá tenía una entrada yo Puta madre Que grande la combi Che, acá veo muchos vehículos Viste que están aparcados Que están prendidos de fuego ¿Serán familiares de Don Secotti? Te fueron al pato Te fueron al pato Te fuiste al pato ¿Por dónde podemos librar? Perdón Pero más cerca posible Ahí, Billy, yo puedo volar Bueno, osea me siguen A todas las unidades, comiencen el ataque Putos No, Primor Yo pensé que ustedes venían a estar miembros, mi lógica es que ustedes no son mis amigos Hay que usar la cabeza, hay que usar la cabeza y vos sos muy... Yo iba por la calle, no cortando caminos, eso no usa la cabeza Bueno es el comandante, estamos más cerca del comandante que ir a ir por la calle, ¿o no? En tu casa es el comandante ¡Ay! Localizado el comandante, deshagámonos de ese cabrón De acuerdo, parece que no tan cabrón como parecía Quitemos de la máscara para mandarle la foto a Bowman ¡Ay la concha! Un frango Ya saben que estamos acá Lo están atacando los... ¿Cómo es? Naranja Enemigo abatido Yo me saldría a esta torre porque van a venir de la jata Bien, la tuya prohibida, perdida Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino Únanse a ellas y destruyan al enemigo Y la puerta está por acá Ahí la identifico Bowman, tenemos la foto que querías de la cara del comandante Te la mando Conozco a este tipo Se llama Miguel de los Monteros Mi padre es el ministro de Defensa en La Paz Parece que los peces gordos de la capital lo mandaron en una misión secreta Para obtener el comercio de la coca boliviana Parece que les aguamos la fiesta a todos Se me hace que los peces gordos de La Paz no estarán contentos con nosotros Bueno, morí, pero por lo menos no terminé Jajaja Vete a cuidar Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos Tengo que esperar 40 segundos A todas las unidades comiencen en ataque Mátenme, mátenme Sí Creo que sí Murió ella Vea Pensé que me estaba reviviendo y era un tipo Jajaja Un tipo muy sexy No Vaya, tranquilo, King Kino, King Shhh Revivime Shhh El canal no me quiere revivir El canal corrupto Te paso unos dólares ¿Dólares tengo? Soy Yankee, dólares Hasta yo te lo digo Jajaja Soy Yankee ¿Por qué me sigue saliendo? Identifique el... Ah, llama de vuelta Dólares Dolores Tengo Dolores Listo Uh, alta arma Hay una arma para agarrar ahí No, te dan el arma para matar al comandante ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí les abandonaron Todas las actividades van a desaparecer Todas las actividades van a desaparecer ¿Qué zona vamos? La cabezona Ajá Encima tenemos que ir a ciega Porque tenemos que entrar por algún lugar Y ver Dónde hay información Para usar los puntos A esta que está acá Ponele Al signo de pregunta No se puede Y si Supongo Será Y ver ahí Dónde hay un... Información Vamos ¿Qué está con miedo? ¿Eh? No sale el nombre ¿Yo? No, mira Ay Agárrense de las manos Agárrense de las manos Trabacal, café Trabacal como si fuera su propio minicadre Producción de hoja de coca La coca Y seguridad suficiente para mantener a los cocaleros a raya Y los convoy seguros Todo funciona con impecable eficiencia Estoy en contacto con el compañero Nos ayudarán a luchar contra el cartel Si demostramos nuestras buenas intenciones Pueden hacer cosas para ganarse su confianza En primer lugar un cocalero llamado Chávez Pretende que los agricultores hagan frente al cartel Va a dar un discurso en la cooperativa agrícola Contáctelo a Evo y manténgalo a salir Al parecer en esta provincia el cartel reconecta la coca Cuando vayan por ella Yo sabía ¿Qué pasó? Yo sabía que estaba Lachada la cooperativa agrícola No se preocupe Yo contusco Los esbirros de madre coca Pasan por una granja local Todas las noches ¿Van a esa que trae? Si, no se donde que trae Creo que hay el punto de habilidad Vamos, vamos, vamos Si, como quiera O sea que estamos acá Hacemos ese Y después vamos al punto Vale Esto es toda montaña Que horrible Uy, Chima está recontra enaranjado Lindo caete por el precipicio Sale Para correr la batata esa Para el gaga No, bueno, tío Parece que los cocaleros Están preparando un gran cargamento para el cartel Tenemos la oportunidad de eliminar a las fuerzas de Santa Blanca Mientras están aquí Vámonos ¿Qué hay que hacer acá? Despojen la granja de coca Ah, sé que hay que matar todo Hay un segundo objetivo Puedo ver un grupo pequeño de objetivos Puta madre Granada Toma eso, cabrón Acá había un punto de verde Acá Acá tiene que haber un Cosa De cular Una papita No hay nada Vamos a ir buscando el arco Su pinche rastro Objetivo eliminado Cuéntame una acá al lado ¿Qué será ese auto anaranjado? ¿Qué es el auto anaranjado? Joder, le sale rayito Algo así De otro malo liquidado Veo un quinto objetivo En cinco enemigos Acá hay gente presa ¿Qué a ver? No, está vacía Si te da en verde Cosa Hay una barota O hay un archivo O algo Fuera acá Enemigo abatido Creo que esto hay que matar todos Sí, aquí mete todo Acá hay algo amarillo No, a medida que hay que prender fuego Creo que sí A ver Terminamos aquí El cartel no volverá a obtener coca de estos tipos Nos iremos y esperaremos a ver qué pasa No había quien matar los amarillos Visto Ah, esto es coca Mirá ¿No es café? No, coca En teoría Yo sé Café negro Coca blanca Acá hay un archivo Sí Acá hay un helicóptero Ya la arregla, chius Hola, doña Doña coca No, 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 no Música chota Acá hay un informante Le podés sacar posiciones Llegaron los cuatro fantasmas No, pero no había que matarlo Tienen que interrobarlo Se murió Se murió No, no, sí Ya sé que no la había quemado Conce pero es justo No, ya se robaron mi Ferrari ¿Por qué estaciona ahí? Coño, acá se salga la gente Tengo esta humeante Capaz que es la misma ¿Dónde va? Bueno, se coporon con la música Vamos a decir el convoy este Creo que ya está viniendo acá ¿O no? ¿Sí? ¿Qué te gusta? Puedo poner minas si quieren Ah, sí Me interesa Mirá Voy a colocar una mina aquí Correte ahí Nico Correte ahí Qué bueno lo de la mina Ah, vos hiciste volar el recurso Que no teníamos que hacerle daño Ahí está En realidad tenía que pasar primero el convoy Hey, hey Tienes un par de dólares Revivime Hey Más de puta ¿Qué pasó? ¿Lo mataste a todos? Bajas civiles Ah, ¿hay que matar a los civiles ahora? No hay civiles tanto Bajas civiles decías O algo así ¿Cómo pasó? Me habrá matado a una doña ¿Cómo va? Bueno, un poquito lejos me tiró ¿No? Pero si ya te podía revivir yo No, pero me mataron Me parecía muerto No sé por qué Mando yo, eh ¿Ya estoy llegando? A verga, está bueno Vamos al Puntito verde esta vez Ah, el puntito Venco eso de arriba Vámonos ¿Al punto de ya? Sí Ah, este día Elemental A Pegaso Qué bien se maneja Guau, qué bien se maneja Guau ¡Ijú! ¿No vas a mojar o no vas acá? Bloqueando este Lamborghini Se ha hecho cajeta Acá hay una información Acá donde pasé ¿Y si acá tiene que bajar? Sí, acá hay muchas cosas Por aquí veo un grupo pequeño Mira, encontré un Lamborghini En el monte Acá Qué bien Guiando encima ¡Ay! Por un momento pensé Que te ibas a romper las rodillas ¿Qué chingados te esperas? A partir de la madre con todo ¡Vamos! ¡El Miguel de Sten manda! ¡Dispare! Mira, está el punto verde ya Ahí tenemos armas ¡Hijo de puta! ¡Ah! Franco tirado desde arriba ¡Ah! Justo se agachó ¡Qué puto! Ah, esto es fácil Este lo hacemos así Ah, me marcaron Micros Balas, balas Por fin tengo balas ¡Maldita pa' las armas! No podemos alcanzar esos... ¡Aguante, cabrones! Hay una patrulla que se va a ir a ustedes Nah, otra vez me he hecho, tío ¿Tiene un auto? Ecológico de un auto No me ha caído información Info Info Ya sé cuál es el problema de este auto Que está acá Ah, también necesitas... Para poner puntos de habilidad También necesitas puntos verdes De cada clase Sí, sí, por eso yo iba recogiendo Si yo le dije el otro día Necesitamos estos puntos No, no, yo pensé que era solamente Porque nos daba un punto No, hola Y bueno, vamos a la ermita ¿Qué se agarraó? ¿Ese no? A ver, ¿dónde está? Sí Yo la agarré, no sé por qué no te voy a estar en la marca Ah, no, ese no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿No está en la marca? ¿No? No, 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 no No, no, no ¿No te voy a estar en la marca? No, no, no ¿Qué te lo escuchan en frente? Ah Es psicológica la patrulla Pocita Nos llevamos el auto, es por la Seguridad Nacional fuera Hay de otra Ah, hay un poco de olla También Podemos operar ese Perdimos contacto con el enemigo Veo a otro enemigo Enemigo Un pendejo eliminado ¿A quién la está siguiendo la...? ¿A mí? ¿Pongo la mira de vuelta o...? Nada, ya queda ¿Vale? 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 Se resistió el que agarré ahí acá Ah, veo Hijo de puta Nooo Ahí voy muchachos Ahí voy muchachos ¿Dónde está? Buscando el transporte Buscando el transporte En realidad escapada de lo... Granja Quilla Quilla Siza ¡El Quilla! Lo hacen ahí A ver ¿Cómo está la zona? La cabeza Ah, morimos y aparecemos donde está vos Vale ¿Está jodido esto? Uff, para que el lugar donde está la pistolita está peor Si se calla el castor Si se calla el castor Se calla la vía Nooo Un ojo que viene un... Un lila Abandoné un... El área Perfecto Pasó de largo Es psicológico Los lilas ¿En persecución? ¿Qué me parecía? Vean ese avión de carga en el cártel Parece listo para despegar Si los muy inútiles dejaron las llaves puestas Se merecían haber acabado así Vamos por el... Puedes robarte el avión de paso Mmm... Ese vehículo de ahí es de los rebeldes? Un AK-12 Lo siento amigo, pero necesito el auto Salgo Quiero bajar A todas las unidades, comiencen el ataque Como que viene rápido realmente Ya sé Tiene un turbo el hijo de puta bolá ¡Ah! Hay un tercer enemigo... ¡Arsa a 2! ¡Aca! ¡2! ¡Tienen un buen tomorado! Esto está lleno de lucecitas e interruptores No, pero esta zona no está tan lleno de lila como la otra No sabemos, ahora viene uno y no enzoqueta Acá está lleno de Coca-Colero Un marihuanero sería ¿Hacían coca? Ni idea Un helicóptero de la nada Mirá, mirá, mirá este experto en el transporte Y se prende fuego antes de llegar Faltaría nomás Y ahora Y ahora te vas Acá no tiene ninguna Nada para robar A ver a Gastón Podemos agarrar este convoy Si Ya tenemos 5000 de... Pero esto es otra cosa ¿Eh? Otra zona Si Bueno, hay que empezar a agarrar Necesito de los fueguitos Ah, bien, entonces acá tenemos arriba Necesito de los fueguitos y de las enfermerías Y bueno, ¿y ese que elegí hoy? Si, el mismo, eh De los dos Bueno, ¿vamos al de abajo? Go, 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 go Go, go, go Go, go, go Y tenemos al lado encima un fueguito también ¿Por qué no quieren viajar, amigo? Sí, sí, sí ¿Quién? Me confundí nomás de... De helicóptero No, no Y acá vamos a hacer Eh... Voy más adelante y pongo una mina ¿Lo puedo agarrar? Enemigo liquidado Oh, no llegué Ponchan, hermano Pues no, no hubiera ¡Nemigo! Tecifo 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 ¿Bajo? Sí Buen trabajo, le mandaré un mensaje a los rebeldes para que vengan por sus medicinas Nos van a hacer volar ese helicóptero Sí, 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 va a volar, va a volar Bájate ¡Ah! Encima hay una granada ¡Vamos volar! ¡Ah! ¡Vení acá, chiquita! ¡Vení acá! ¿Dónde está, boludo? ¿Solo puedo ir ahora? Tu casa, boludo Tranquilo, chiquitín, te ruego ¡Ah! Me agarró Ahí, un poquito acá En la pierna se ve Un besito, un besito en la herida ¡Ay! Bueno, bueno Un besito en la herida Un besito en la herida Un besito en la herida ¡Cállate! Un besito en la herida ¿Vos estás teniendo que queréis ir ahí? Se viene un misil en 3 Yo voy a darle marcarlo. Y no, ¿dónde había? Uy, era arriba. No, no, esta zona no era la cosa. La zona de arriba sí era. Ah, bueno. Encima está afuera. ¿Se viste? ¿Se viste? A ver, a ver, no. Qué buena garganta el que grita. Un helicóptero atrás. Está bien detenido, amigo. Esta pista de aterrizaje la conozco. Eso es intenso. No es nada como llevarse un helicóptero para encarar el día. Perfecto. ¡Perfecto! ¡Yangora! Claro, la tumbamos. ¿Volvemos a la zona? Vamos a la zona. La cabezona. ¿Cuál era la zona? Ja, ja, ja. Ya me perdí. Allá. Vamos con estilo. ¿Por qué tanto miedo? Ja, ja. Yo soy muy osado. Vamos con estilo. Vamos con estilo de arriba. Vamos con estilo de nuevo. Vamos con estilo de la zona que parece el es Spanish. Y vamos con estilo de enlace. Vamos con estilo de enlace. Vamos con estilo de enlace. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Ay! Tranquilo. ¿Esto qué es? ¡Y ahora te vas! Esto no es una base militar, ¿no? No, es un tan agajado. Esta es la zona de Cuca. En la que era toda base militar es la otra. Así que acá vamos a ver una cantidad de cosas. Está por esta. Enemigo liquidado. ¿No hay información o información? No hay información. No hay información. No hay información. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Tunch! ¡Tunch! Le di. ¡Ay, ruido! ¿Dónde está el recoso? ¡Arriba! Acá hay que subir por el primero. ¡Qué bien! Tengo un informante. ¡Puente robo! ¡Puente robo! ¡Puente robo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No hay nada verde, ¿no? Ahí ya... ya... ya marqué algo verde. No caí ahí, por verdad. Sin embargo, nada está más lejos de nada. Bien. Qué peligro. ¿Qué pasó ahí? ¿Y ahora? ¿Y ahora te vas? ¿Diez minutos? Sí, alcanzamos bien para el punto. Vale. ¿La mirada de prevención se ve acá adentro? Ya murió, ya murió, ya murió. Sí, pero me gusta reventarlo. Nada, es cuatro vidas, ¿no? Jeje. Jeje. No nunca. No, no. Bueno, bueno. Vamos a darle caos. Puedo ver un grupo pequeño de objetivos. Estoy viendo un arma fija. Puedo ver un poco pequeños de objetivos. Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos ¿Qué es esto? Baja confirmada ¿Qué? Están en pedo ¿Qué te van haciendo? Están en pedo, están atamando verano Acá hay dos madres Hay dos madres Voy con atalidad y luego seguiré Puedo ver un grupo pequeño de objetivos Tenemos un arma fija Raro que no hay nada más Archivo ahí acá Ya lo sabes Al final solo importan los vínculos de sangre La sangre lo es todo Esta gente Ni siquiera son mexicanos ¿Cuál es ese? ¡Estoy sangrando! Puta Esa ¿Se llama David Punto de Arlida? A ver No me planteas ¿Qué pasa? Acá la mesita Acá hay algo raro, ¿no? Un verde... ¡A partir de la madre con puro pinche cañonazo! ¡Háganlo ahora! ¡Vámonos cabrones! ¡Salgan de ahí! ¿Qué pasa? No sé si tiene un mortero o algo por el estilo. Sí, hay un mortero. Bueno, podemos salir por atrás. ¡Me dieron! ¡Me dieron! Veo un segundo objetivo. Otro pendejo eliminado. ¡Vamos! ¡Se me apagó la luz! ¡No, Primor! ¡Vamos! Ahí al lado mío está uno con la pistola tirándote vos por ahí, creo. Se determina en un calabana, ¿sabes? Acá te hacemos una... Una... Una masajeada. ¡Te tardaste! ¡Ajá! ay que belira y si, estaba viendo que ya lo estaba matando el otro a darle átomos un día bastante productivo se puede decir una papita todas las misiones apartado me parece que hicimos la misión más difícil en el anterior mapa no sé de qué está hablando como que no sabe aquí en el lado pierda papel ligerado como hace eso no no te parece por ejemplo esta a ver esta esta y derecho eso es como un pedo en un huracán se puede decir que todo por hoy hasta la próxima no 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 no